hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal relatos de andré mi invitado el día de hoy es el canal like y tv un saludo andré y gracias por la invitación espero que les guste tanto este vídeo como nosotros al hacerlo un humanoide es un ser no humano con forma o características humanas generalmente el término se refiere a cualquier cosa con características o adaptaciones claramente humanas como poseer pulgares tener dos ojos o la capacidad de caminar sobre los talones y los metatarsianos en posición vertical el presente iceberg trata de eso traer los encuentros con los humanoides más intrigantes fascinantes y perturbadores bienvenidos a este el iceberg de los encuentros con humanoides nivel 1 pie grande pie grande también conocido como sasquatch es una criatura mítica con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos que supuestamente suele verse en bosques a elevadas altitudes principalmente en la región del noroeste del pacífico en américa del norte sin embargo han ocurrido presuntos avistamientos de criaturas similares en diferentes regiones de norteamérica florida arkansas louisiana o carolina del norte donde reciben diferentes nombres mono mofeta simio apestoso pie grande de florida simio del pantano simio de miaca u hombre coliflor del pantano estos suelen ser vistos en zonas pantanosas y se caracterizan por un olor extremadamente fuerte y desagradable la mayor parte de la comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de pie grande como una nueva especie de primate homínido y generalmente las consideran como el resultado de mitología folclor o identificación errónea más que de un animal verdadero debido a la carencia de evidencia física y al gran número de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pueda reproducirse sin embargo algunos científicos como jane goodall grover kranz ian redmond y jeffrey meldrum han expresado interés y cierta creencia en la criatura otros incluyendo una subcultura activa compuesta generalmente por aficionados continúan investigando actualmente muchos consideran a pie grande como posible descendiente del gigantopithecus un primate homínido que habitó en asia a finales del preistoceno entre un millón y cien mil años atrás y que habría pasado a américa del norte a través del estrecho de bering como hicieron también los primeros humanos mucho después hombre cabra según la leyenda urbana el hombre cabra es una criatura que se parece a un híbrido cabra humano que a menudo se le atribuyen muertes caninas y supuestamente se refugia en los bosques del condado de prince george maryland eeuu las historias del hombre cabra se originaron a principios de la década de 1970 en el condado de prince george luego de las desapariciones o muertes de varios perros que luego se atribuyeron a la criatura sin embargo dada la condición de los restos es más probable que las muertes hayan sido el resultado del paso de trenes a pesar de la evidencia de lo contrario las historias de la existencia del hombre cabra continuaron circulando especialmente entre los estudiantes locales la lectura de grafitis diciendo el hombre cabra estuvo aquí era frecuente y las fuerzas del orden recibían habitualmente llamadas de avistamientos informados aunque algunos eran bromas se decía comúnmente que la criatura tenía rostro humano pero con el cuerpo cubierto de pelo sin embargo las descripciones diferían sobre si el hombre cabra se parecía a un humanoide peludo o a un humano con la parte inferior de una cabra similar a los faunos de la mitología griega además se rumoreaba que este se residía en un refugio improvisado en la región boscosa del noroeste del condado de prince george en las cercanías de bowie en mariland de vez en cuando también se decía que el hombre cabra se aventuraba a matar a un perro o corría abruptamente golpeando autos con un hacha jetty el jetty o abominable hombre de las nieves podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el pie grande el yowie en australia el kunk en los andes y otros mitos similares presentes en numerosas culturas ante la ausencia total de pruebas solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del himalaya pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albola nudo similar al oso polar las personas que creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años sin embargo no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate incluso otras investigaciones relacionan al yeti con los osos en algunos monasterios de nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al yeti pero que posteriormente se ha demostrado pertenecen a un tipo de cabra local por otra parte es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño quienes lo niegan como el paleontólogo juan luis arzuaga afirman que los primates en general y los simios en particular solo viven en lugares donde existen frutas todo el año es decir en las zonas tropicales además no hay grandes primates en las estepas ni en los pinares mediterráneos ni en los bosques de coníferas solo simios de pequeño tamaño al no haber suficiente alimento disponible en el año 2008 un grupo de investigación japonés encabezado por el científico yoshiteru takashi líder del proyecto yeti nippon recorrió durante 42 días la región de la montaña daulahiri 4 dejando constancia de haber fotografiado presuntas huellas de unos 45 centímetros de longitud del escurridizo primate takashi asegura que volverá a nepal y al tíbet durante los próximos años y no dejará el proyecto hasta que su grupo obtenga pruebas recientes de la existencia del ser legendario más buscado del planeta por otro lado reinhold mesmer primer alpinista en subir al éverest sin oxígeno primero en hacerlo en solitario y primero en coronar los 48 miles considerado el mejor alpinista del mundo acostumbrado a vivir en la zona tras realizar un avistamiento dedicó unos años a su estudio y ha escrito un libro sobre el tema identificando al ser con el gemo o gemón el oso pardo tibetano este es un animal nocturno grande que puede caminar a dos patas de color variable y siempre solitario salvo cuando busca pareja o durante la cría siendo muy temido por su gran fuerza por los habitantes de la zona ya que ha causado muchas muertes hay que decir que en todos los relatos de avistamientos jamás se menciona a más de un individuo por ello una objeción muy importante es el hecho de que la supervivencia de toda especie requiere la existencia de una población de cierto tamaño con individuos de diversas edades e incluyendo formas juveniles que jamás se han referido lo que hace muy difícil justificar un ocultamiento de tal población por un tiempo prolongado como se asevera hombre polilla el motman en español hombre polilla es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas incluyendo los hombres de negro también se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos o que se interprete preferentemente como una manifestación arquetípica otros investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas defendiendo que se trata de una criatura real y convencional a la que las malas interpretaciones de los testigos el mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características milagrosas monstruo de flatwoods el monstruo de flatwoods en el folclor de virginia occidental es una entidad que se informó que fue avistada en la ciudad de flatwoods en el condado de braston estados unidos el 12 de septiembre de 1952 siguiendo la aparición de un objeto brillante que cruza el cielo nocturno casi 50 años después los investigadores concluyeron que la luz era un meteoro y que la criatura era una lechuza común encaramada en un árbol con sombras que la hacían parecer un gran humanoide a las 7 15 pm el 12 de septiembre de 1952 dos hermanos edward y fred may y su amigo tommy hire dijeron que vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad del granjero local jeva y li ficha los niños fueron a la casa de kathleen may donde contaron su historia may acompañada por los tres niños los niños locales neil nuni y ronny cháver y el guardia nacional de virginia occidental eugene lemon fueron a la granja ficher en un esfuerzo por localizar lo que sea que los niños dijeron haber visto el grupo llegó a la cima de una colina donde nuni dijo que vieron una luz roja intermitente lemon dijo que apuntó con una linterna en esa dirección y por un momento vio una figura alta con aspecto de hombre con una cara roja y redonda rodeada por una forma puntiaguda con forma de capucha las descripciones variaron en un artículo para la revista faith basado en sus entrevistas grabadas el escritor de ovnis gray barker describió la figura como de aproximadamente tres metros de altura con una cara redonda de color rojo sangre una gran forma de capucha puntiaguda alrededor de la cara formas parecidas a ojos que emitían una luz naranja verdosa y un cuerpo negro oscuro o verde kathleen may describió la figura como manos pequeñas en forma de garra pliegues en forma de ropa y una cabeza que se parecía a las de espadas según la historia cuando la figura hizo un silbido y se deslizó hacia el grupo lemon gritó y dejó caer su linterna lo que provocó que el grupo huyera el grupo dijo que habían olido una niebla picante y algunos dijeron más tarde que tenían náuseas el algo así local y un oficial habían estado investigando informes de un avión estrellado en el área registraron el sitio del monstruo denunciado pero no vieron oyeron ni olieron nada según el relato de al día siguiente a lee stuart júnior del braston democrat afirmó haber descubierto marcas de deslizamiento en el campo y un depósito extraño y gomoso que posteriormente fueron atribuidos por grupos de entusiastas como evidencia de un aterrizaje de platillo según el exdirector de noticias holt bern las noticias de los periódicos se difundieron por todo el país las transmisiones de radio se transmitieron en grandes redes y se recibieron cientos de llamadas telefónicas de todas partes del país los servicios de prensa nacionales calificaron la historia como número 11 del año un ministro de brooklyn vino a interrogar a la familia me un periódico de pittsburgh envió a un reportero especial escritores de ovnis como gray barker y a evantes anderson llegaron para investigar pero al día de hoy nadie sabe que ocurrió realmente rana de lobland la rana de lobland es una supuesta criatura pseudo críptida perteneciente a la cultura popular estadounidense fue vista por primera vez en lobland ojayo eeuu se trata de una criatura que forma parte del estudio de la criptozoología y cuya autenticidad no ha sido verificada ni se han encontrado evidencias físicas de su existencia su aspecto morfológico sería similar al de un humano homínido y su cabeza sería la de reptil o un anfibio las fuentes no se ponen de acuerdo pero su aspecto siendo en definitiva parecido al de una rana de 1.2 metros se han relatado supuestos encuentros entre esta criatura y humanos en los años 1955 1972 y 1998 siempre en lugares cercanos a ríos o lagos supuestos hábitats de estos animales el profesor de folclor de la universidad de cincinnati edgar slottkin comparó a la rana de lobland con paul bonian diciendo que los relatos sobre ésta han sido narrados por varias décadas y que los reportes de avistamientos parecen surgir en ciclos predecibles skinwalkers en la cultura navajo un cambio a pieles o skinwalker es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de convertirse poseer o disfrazarse de animal el término nunca se usa para curanderos que hacen el bien los animales asociados con la hechicería de este tipo suelen incluir generalmente al coyote sin embargo puede incluirse otras criaturas generalmente las asociadas con la muerte o los malos augurios también pueden poseer animales vivos o personas y caminar en sus cuerpos los skinwalkers pueden ser hombres o mujeres las historias de skinwalkers contadas entre los niños navajos pueden ser luchas completas de vida o muerte que terminan en brujos o navajos matándose unos a otros o historias de encuentros parciales que terminan en un punto muerto los relatos de encuentros pueden componerse como historias de victorias navajo en las que los brujos se acercan a un hogar hogar navajo con la puerta orientada al este y se asustan las interpretaciones no nativas de las historias de los skinwalkers generalmente toman la forma de historias de encuentros que acontecen en el camino donde el protagonista es temporalmente vulnerable pero luego se escapa del brujo de una manera que no se ve tradicionalmente en las historias de los navajo a veces los niños navajos toman las historias populares europeas y sustituyen a espantos genéricos como el coco por cambia pieles slenderman slenderman o de slenderman es un personaje ficticio que se originó como una edición de una fotografía transformándose en un creepypasta creado por el usuario victor search de nombre real eric nusen en los foros something a fall en 2009 durante un concurso se le representa como un humanoide delgado ya normalmente alto con una cabeza blanca y sin rostro vestido con un traje negro el 31 de mayo de 2014 dos niñas de 12 años de edad en boquesia wisconsin sujetaron y apuñalaron 19 veces a una compañera de clase de su misma edad cuando se les preguntó más tarde a las autoridades según los informes afirmaron que querían cometer un asesinato como un primer paso para convertirse en acólitos de slenderman después de haber leído sobre él en línea gracias a la intervención de un ciclista que pasaba la víctima sobrevivió al ataque las atacantes fueron acusadas como adultas y cada una se enfrenta hasta 65 años de prisión una de las chicas dijo que slenderman la observaba y puede leer la mente y teletransportarse en una declaración a los medios de comunicación eric nun dijo estoy profundamente entristecido por la tragedia en wisconsin y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto después de escuchar la historia una mujer no identificada de hamilton ohio dijo a un reportero de televisión del canal wlwt que su hija de 13 años de edad la había atacado con un cuchillo y había escrito ficción macabra algunos implican a slenderman quien según la madre había motivado el ataque en septiembre de 2014 un adolescente de 14 años de edad en port ritchie florida supuestamente prendió fuego en la casa de su familia mientras que su madre y su hermano de nueve años de edad estaban en el interior la policía informó de que el adolescente había estado leyendo historias en línea sobre slenderman así como un libro electrónico llamado soul leader eddie daniels de la oficina del alguacil dijo que la muchacha había visitado la página web que contiene una gran cantidad de la información y las historias de slenderman y comentó sería seguro decir que hay una conexión con eso aún así tal conexión no se ha establecido fehacientemente como ya se ha demostrado este supuesto ente no ha sido técnicamente avistado en ningún tipo de encuentro pero las historias a su alrededor hacen que slenderman aunque se haya originado de manera ficticia fuese materializado en los horribles actos de los que lo idolatra nivel 2 gente sombra la gente sombra es un término que se utiliza para describir una figura oscura o silueta humanoide que algunas personas afirman haber visto estas apariciones suelen ser descritas como entidades sin rasgos faciales distintivos pero con una presencia intimidante las personas que han experimentado encuentros con gente sombra a menudo describen sentimientos de miedo intenso y opresión estas figuras oscuras se mueven rápidamente y parecen desaparecer cuando se les enfoca o se intenta interactuar con ellas aunque existen diversas explicaciones científicas y esotéricas para este fenómeno la naturaleza y origen de la gente sombra sigue siendo un misterio sin resolver baba yaga en el folclore eslavo baba yaga es un ser que aparece como una mujer deforme y de aspecto feroz en los cuentos de hadas baba yaga vuela en un contenedor empuña un mazo o masos de madera y habita en lo profundo del bosque en una choza que generalmente se describe como de pie sobre patas de pollo baba yaga puede ayudar o dificultar a quienes la encuentran o la buscan y puede desempeñar un papel maternal ella tiene asociaciones con la vida silvestre del bosque según la morfología del cuento popular de vladimir praff baba yaga suele aparecer como una ayudante o una villana o puede ser completamente en vivo el doctor andreas johns identifica a baba yaga como una de las figuras más memorables y distintivas del folclore de europa del este y observa que es enigmática y a menudo exhibe una sorprendente ambigüedad johns resume a baba yaga como una figura multifacética capaz de inspirar a los investigadores a verla como una diosa de la nube la luna la muerte el invierno la serpiente el pájaro el pelícano o la tierra una antepasada matriarcal totémica una iniciadora femenina una madre fálica o una imagen arquetípica high behind el high behind que significa esconde detrás es una temible criatura nocturna del folclore estadounidense que se alimenta de los humanos que deambulan por el bosque y fue culpado por las desapariciones de los primeros madereros cuando no regresaron al campamento como sugiere su nombre se dice que high behind puede ocultarse cuando un observador intenta mirarlo directamente la criatura se esconde rápidamente detrás de un objeto o detrás del observador y por lo tanto no puede ser vista directamente el high behind supuestamente usa esta habilidad para acechar presas humanas sin ser observado y para atacarla sin previo aviso dichas víctimas incluidos los leñadores y otros que frecuentan los bosques son arrastrados de vuelta a la guarida de la criatura para ser devorados la criatura subsiste principalmente de los intestinos de su víctima y tiene una severa aversión al alcohol por lo que se considera un repelente suficiente los cuentos del high behind pueden haber sido utilizados como una explicación de los ruidos extraños en el bosque por la noche los primeros relatos describen al high behind como animales grandes y poderosos a pesar de que nadie podía verlos batsquatch el batsquatch es un críptido volador que supuestamente fue visto cerca del monte sangelens en la década de 1980 se parece a un primate volador y su nombre es un acrónimo derivado de las palabras bat murciélago y sasquatch un testigo supuestamente tomó varias fotografías de la criatura sin embargo estas imágenes aún no se han analizado y por lo tanto no pueden probar la existencia de la criatura se decía que esta criatura tenía ojos amarillos un hocico parecido al de un perro pelaje azul dientes afilados pies parecidos a los de un pájaro y a las coreáceas parecidas a las de un murciélago que se extendían hasta 15 metros además se dice que batsquatch mide 2.7 metros y tiene la capacidad de afectar los motores de los automóviles el monstruo momo el monstruo momo también conocido como el monstruo de misuri es una supuesta criatura parecida a un simio similar a las descripciones de pie grande que supuestamente fue avistada por numerosas personas en las zonas rurales de luisiana misuri en 1971 y 1972 los presuntos testigos describen a la criatura como un gran humanoide bípedo con una cabeza del tamaño de una calabaza de unos 2.1 metros de altura cubierta de cabello oscuro que emite un olor pútrido el presunto avistamiento más conocido ocurrió el 11 de julio de 1972 cuando dos niños pequeños jugaban en el patio trasero en las afueras rurales de luisiana misuri su hermana mayor doris estaba en la cocina cuando escuchó los gritos de su hermano cuando miró por la ventana observó una enorme criatura con forma de hombre de pelo oscuro que sostenía lo que parecía ser un perro muerto ella lo describió con una cabeza en forma de calabaza y grandes ojos de color naranja brillante muchos supuestos avistamientos ocurrieron ese año el más notable fue el jefe del departamento de bomberos local y miembro del consejo de la ciudad richard alan murray quien informó que conducía por el lecho de un arroyo cuando vio una enorme criatura erguida en los faros de su vehículo como resultado de estos encuentros informados se formó una pandilla de 20 personas para cazar a la criatura pero nunca se encontró nada vigilantes oscuros los vigilantes oscuros es un nombre dado a un grupo de entidades en el folklore de california supuestamente vistos observando a los viajeros a lo largo de las montañas de santa lucía los vigilantes oscuros se describen como siluetas oscuras altas a veces de tamaño gigante sin rasgos distintivos a menudo adornadas con sombreros de ala ancha o bastones se informa que se ven con mayor frecuencia en las horas cercanas al crepúsculo y al amanecer se dice que observan inmóviles a los viajeros desde el horizonte a lo largo de la cordillera de santa lucía según la leyenda nadie ha visto uno de cerca y si alguien se les aproxima desaparecen niños verdes de bullpitt la leyenda de los niños verdes de bullpitt que tuvo lugar en el pueblo de bullpitt en inglaterra narra la historia de dos hermanos que tenían la piel verde hablaban en un idioma ininteligible y sólo comían verduras verdes según william de newberg el suceso tuvo lugar un día durante la época de la cosecha durante el reinado del rey esteban los aldeanos de bullpitt descubrieron dos niños un hermano y una hermana al lado de uno de los pozos de lobo agujeros que se hacían para que los lobos sucumbieran y no acabaran con el ganado su piel era de color verde y hablaban en una lengua desconocida su ropa estaba hecha de forma rudimentaria como si llevaran puesto unas camisolas rústicas el niño murió a una temprana edad pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local y perdió su tono verde aprendió el idioma por lo que pudo hablar sobre su vida y según ella en su mundo todas las personas eran verdes ralph de cajesial el otro de los dos escritores junto con william de newberg que transmitieron la historia informa que los niños fueron llevados a la casa de richard de calme uno de los vecinos del pueblo ralph y william están de acuerdo en que los dos niños se negaron a consumir alimentos durante varios días hasta que se encontraron con algunas habas crudas que consumieron con avidez los niños se adaptaron gradualmente a una alimentación normal y con el tiempo perdieron su color verde el chico que parecía ser el más joven de los dos murió poco después de que él y su hermana fueran bautizados después de aprender a hablar inglés explicaron la versión de ralph dice que sólo la niña sobreviviente que venían de una tierra donde el sol nunca brillaba y la lucera como el crepúsculo william dice que los niños llaman a su hogar la tierra de san martín ralph añade que todo lo que había allí era verde según william los niños fueron incapaces de dar cuenta de su llegada bulby habían estado pastoreando el ganado de su padre cuando oyeron un ruido fuerte según el narrador las campanas de buris san edmonts y se encontraron de repente en el hoyo de lobo donde fueron encontrados ralph dice que los niños se habían perdido cuando siguieron el ganado a una cueva y guiados por el sonido de las campanas emergieron al mundo inglés según ralph la chica trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de richard de cal william añade que ella finalmente se casó con un hombre de kings lynn al este de bull pit donde se trasladó a vivir una investigación llevada a cabo por el astrónomo y escritor dunkel lunan ha llegado a la conclusión de que la chica se le dio el nombre de agnes y que se casó con el funcionario real richard parr con el que tuvo al menos un hijo el tercer hombre el tercer hombre o factor del tercer hombre es el nombre que se le da a una presencia invisible reportada principalmente por alpinistas y senderistas a lo largo de la historia todos los testigos se encuentran comportándose como si estuviera presente una persona adicional que no está realmente allí y que en realidad no se ve directamente a menudo este sentido de presencia es tan fuerte entre todos que se encuentran preparando comida y ropa de cama para el tercer hombre este fenómeno ocurre en grupos de todo tipo incluidos escaladores solitarios exploradores polares y sobrevivientes de naufragios además aunque algunos autores a menudo afirman que es un fenómeno universalmente útil hay muchos relatos de presencias de terceros hombres neutrales o directamente malévolos en 1933 el explorador británico frank smith casi se convirtió en la primera persona en llegar a la cima del monte everest el viaje a la cima de la montaña fue arduo y casi desastroso todo su grupo de excursionistas había retrocedido incapaz de atravesar el viento la nieve el hielo y la falta de oxígeno smith continuó pero nunca llegó a la cima se lo perdió por 304 metros más tarde escribiendo en su diario smith escribió algo a lo que los científicos se refieren comúnmente como el factor del tercer hombre relató como en un punto del ascenso metió la mano en su bolsillo sacó un trozo de pastel de menta kendall lo partió por la mitad y se dio la vuelta para darle la otra mitad a un compañero pero no había nadie allí todo el tiempo que estuvo escalando solo tuvo la fuerte sensación de que estaba acompañado por una segunda persona la sensación era tan fuerte que eliminó por completo toda la soledad que de otro modo podría haber sentido indrid gold indrid gold comúnmente conocido como de smiling man el hombre sonriente es una entidad supuestamente humanoide el apodo proviene de la tendencia del ser a sonreír a casi todos los que lo encontraron se dice que todavía visita virginia occidental hasta el día de hoy se informa que el hombre sonriente tiene una apariencia humana aunque comúnmente se asocia con la actividad ovni y a veces se cree que es un extraterrestre también se cree posible que esté conectado con los hombres de negro en su primer avistamiento se lo describió como de más de dos metros de altura y vistiendo un traje verde reflectante con un cinturón negro tenía una tez oscura y ojos pequeños y brillantes muy separados fue descrito como sin nariz orejas o cabello en su segundo encuentro conocido se dijo que su traje era azul en lugar de verde pero aún conservaba su propiedad reflectante junto con eso se lo describió con un aspecto perfectamente natural con el cabello peinado hacia atrás un abrigo con los dos botones superiores desabrochados y pantalones más livianos que el abrigo pero aún del mismo material también fue descrito como bastante bronceado aunque no oscuro y con el aspecto de cualquier ser humano normal el hombre televisor de virginia los vecinos de glenalen virginia eeuu se encontraron asombrados luego de ver lo que captaron en las cámaras de seguridad de sus viviendas una persona con un televisor en su cabeza que llega hasta la entrada de las casas durante la madrugada y deja en la puerta monitores antiguos se registraron más de 60 casos y nadie sabe lo que ocurría los televisores son los antiguos trc televisores de tubo de rayos catódicos y algunos incluso datan de los años 50 tras una serie de llamados recibidos donde alertaban sobre este hecho la policía del condado de henrico en la calle hampshire tomó cartas en el asunto y comenzó una investigación los agentes creen que el hecho es obra de más de una persona si bien hasta el momento no se presentó ninguna denuncia formal si se tratara de una broma aquellos responsables podrían ser acusados de entrar sin permiso en propiedad privada y de vertido ilegal de residuos más allá de lo insólito del caso los poco más de 15 mil habitantes del lugar se encontraban preocupados por estos incidentes un vecino llamado michael kroll contó en declaraciones a la cnn tienen mucho tiempo libre y acceso a muchos televisores viejos quizá el hombre televisor era lo que necesitábamos para poner un poco de humor en nuestras vidas porque la gente hace cosas como estas porque la gente es rara en ese sentido el hombre agregó pensé que mi hijo lo trajo a casa pero aparentemente no tenían demasiado tiempo en sus manos y tenían todos estos televisores y los repartían por todo el vecindario en una de las filmaciones se observa al hombre televisor vestido con un mameluco azul mientras deja el monitor antiguo en el porche de una de las propiedades y hasta saluda a la cámara de seguridad que allí se encuentra esta no es la primera vez que esa localidad tiene un vínculo con televisores antiguos en agosto de 2018 los medios locales dieron cuenta del descubrimiento de docenas de televisores abandonados a la puerta de hogares en esta localidad pero en aquella ocasión no hubo grabaciones de ninguna cámara de seguridad que mostraran al peculiar repartidor o repartidores con cabeza de televisor nivel 3 hombre búho en el folclor de cornualles el hombre búho es una criatura parecida a un búho que se dice que fue vista en 1976 en el pueblo de maunan cornualles reino unido el hombre búho a veces se compara con la leyenda estadounidense motman u hombre polilla de mediados de la década de 1960 sin embargo es probable que un búho real euroasiático sea la fuente de la leyenda la historia se originó cuando tony doc chills afirmó haber investigado un informe de dos niñas de vacaciones en maunan que vieron una gran criatura alada flotando sobre la torre de la iglesia de san maunan and san stephen en maunan reino unido el 17 de abril de mil novecientos setenta y seis las niñas identificadas como yun y bikin meling estaban tan asustadas al ver un gran hombre pájaro en plumado que su padre don interrumpió inmediatamente sus vacaciones familiares después de escuchar su historia según chills una de las chicas le proporcionó un dibujo de la criatura a la que llamó hombre búho según chills el hombre búho fue anunciado nuevamente el 3 de julio por dos niñas de 14 años identificadas como sally chapman y bárbara perry quienes estaban al tanto de la historia del hombre búho según la historia las dos niñas estaban acampando cuando se encontraron con un gran búho con orejas puntiagudas tan grande como un hombre con ojos brillantes y garras negras en forma de pinza en 1978 1979 1989 y 1995 circularon afirmaciones esporádicas de avistamientos del hombre búho en las cercanías de la iglesia y según la leyenda se podía escuchar un fuerte sonido parecido a un búho por la noche en el patio de la iglesia de mulión durante el año 2000 según el autor yo uníquel las torres de las iglesias son lugares frecuentes de anidación para las lechuzas comunes que probablemente fueron la fuente de los avistamientos el autor y presentador de televisión el reverendo lionel fantorpí también identifica el avistamiento de un búho real euroasiático como una fuente probable de la leyenda el historiador ocultista gareth midway sugirió que todo el asunto pudo haber sido un engaño de chills quien tenía reputación de engañar midway señaló que los testigos que afirmaron haber tenido encuentros con un monstruo legendario similar promovido por chills eran el mismo doctor chills sus amigos parientes o le informaron sus avistamientos a este y a nadie más o bien escribieron cartas describiendo lo que habían visto a los periódicos y nunca fueron entrevistados por nadie hombre lobo brasileño el hombre lobo brasileño es un críptido humanoide supuestamente captado por una cámara de seguridad en ceilandia una ciudad en el centro este de brasil la criatura parece ser un lobo humanoide o una criatura parecida a un perro parece ser bastante musculosa posee piernas largas y una cola larga brasil es uno de los países sudamericanos conocidos por creer que un humano puede convertirse en un obisomemo hombre lobo si es el séptimo hijo varón del mismo padre y madre algunos creen que el cambio ocurre cuando el niño cumple 13 años las variaciones hacen que esto suceda un viernes durante la cuaresma o un viernes 13 durante la luna llena y solo durante dos horas desde la medianoche hasta las 2 am en brasil en 2008 y 2009 se informaron dos ataques de un hombre lobo o un hombre perro una mujer en sao cp le dijo a la policía que fue atacada el 28 de enero de 2009 por un perro grande que se paraba sobre sus patas traseras y caminaba como un hombre en 2008 la policía de itagua recibió numerosos informes de un hombre mitad lobo que estaba robando ovejas y asaltando casas hombre de humo mike es un hombre de 50 años con experiencia en ingeniería eléctrica y tuvo un encuentro realmente extraño con una entidad elemental aparentemente alienígena el 20 de diciembre de 2003 en leachfield california mike es en realidad su primer nombre real pero su segundo nombre permanece desconocido para proteger el anonimato del testigo así contó su historia era de noche en invierno y la luna estaba afuera y muy brillante en el cielo despejado vivo solo y hay bastante espacio entre las casas me gusta esta zona porque prefiero mi privacidad pero esa noche desearía tener un gran número de vecinos para poder llamarlos para que vinieran a ver esta cosa salí para tomar un poco de aire y despejar mi mente porque estaba trabajando en un proyecto para ibm que estaba diseñando una estación de retransmisión de energía para una de sus salas principales de computadoras y me estaba empezando a afectar porque no podía entender cómo debe pasar el cable a través de los empalmes sin quemar el edificio salí y miré hacia arriba y vi un objeto oscuro parecido a un cigarro en el cielo colgando allí como un dirigible gigante sin luces al principio eso es lo que pensé que era un dirigible me dije a mí mismo que diablos está haciendo este tipo simplemente colgado en el cielo sin luces y de repente hubo un destello de luz rosa y en mi jardín estaba esta figura que parecía un hombre hecho de humo estaba bastante lejos pero pude distinguirlo parecía que estaba hecho de humo gris y su forma estaba siendo iluminada por la luna en ese momento no sé qué pasó con el objeto en el cielo ya que mis ojos estaban paralizados en el hombre o lo que fuera caminando lentamente hacia la puerta de mi casa luego escuché a los perros del vecindario comenzar a aullar y ladrar y esta figura siguió caminando hacia mí grité puedo ayudarte y esta cosa ahora estaba a menos de 20 metros frente a mí y aún se acercaba parecía un hombre hecho de humo rápidamente volví a la casa cerré la puerta y bajé las persianas luego las luces se apagaron y eso realmente me asustó fui al teléfono para llamar a la policía pero el teléfono estaba muerto entonces de repente golpearon la puerta y las paredes de mi casa los golpes eran tan fuertes y ruidosos que las cosas salían volando de un estante que tenía en la sala de estar corrí escaleras arriba y tomé un bate de béisbol para protegerme mientras bajaba las escaleras escuché lo que parecían voces en la sala de estar no podía entender lo que decían sonaba como un canto o una oración en algún idioma extraño bajé las escaleras y grité balanceando el bate mientras caminaba hacia la sala de estar golpeando las lámparas y rompiendo mi televisor en el proceso entonces de repente las voces cesaron y las luces volvieron a encenderse todavía temblando agarré el teléfono y gracias a dios estaba funcionando llamé a la policía los dos oficiales llegaron en unos 10 minutos y tomaron un informe me di cuenta de que los oficiales no me creyeron y me preguntaron si estaba bebiendo o consumía drogas nunca he visto un fantasma ni me ha pasado nada sobrenatural o lo que sea pero esto me hizo cambiar de opinión y me hizo darme cuenta de que no somos los únicos seres vivos que comparten este planeta los encuentros con seres que podrían interpretarse como sombras fantasmas o elementales generalmente no se asocian con los informes de ovnis y este informe simplemente me aclara el punto de que el fenómeno ovni es extremadamente importante para comprender la existencia de una amplia variedad de otros fenómenos paranormales hombre perro de michigan el hombre perro de michigan es una criatura de tipo hombre lobo reportada por primera vez en 1887 en el condado de wexford michigan se han informado avistamientos en varios lugares de michigan principalmente en el cuadrante noroeste de la península inferior en 1987 la leyenda del hombre perro de michigan ganó popularidad cuando el dj de una estación de radio steve cook grabó una canción llamada de legend of michigan dogman después de tocar la canción que recibió llamadas de oyentes que dijeron que se habían encontrado con una criatura similar en las próximas semanas después de que cook reprodujera la canción por primera vez fue la canción más solicitada en la estación también vendió casetes de las canciones por cuatro dólares y donó las ganancias del sencillo a un refugio de animales a lo largo de los años cook ha recibido más de 100 informes sobre la existencia de la criatura cook luego agregó versos a la canción en 1997 después de escuchar un informe de un animal que irrumpió como un canino desconocido en una cabaña en luther michigan el primer avistamiento conocido del hombre perro de michigan ocurrió en 1887 en el condado de wexford cuando dos leñadores vieron a una criatura a la que describieron con cuerpo de hombre y cabeza de perro en 1938 en parís michigan robert fortney fue atacado por cinco perros salvajes y dijo que uno de los cinco caminaba sobre dos patas los informes de criaturas similares también llegaron del condado de alegan en la década de 1950 y en manistí y cross village en 1967 linda s goffrey en su libro de vista free road compara los avistamientos de manistí con una criatura similar avistada en wisconsin conocida como la bestia de break road en 1961 un vigilante nocturno patrullaba una planta de fabricación en big rapids michigan cuando vio una figura peculiar al principio pensó que era una persona hasta que vio los rasgos caninos sacó su arma y estaba a punto de disparar cuando recordó su cámara la sacó y tomó una foto de la horrible bestia las fotos aún no se han analizado y siguen siendo un misterio sin resolver hombre mono de delhi el hombre mono de delhi era un monstruo que según se informó vagaba por nueva delhi a mediados de 2001 en mayo de 2001 comenzaron a circular informes en la capital india de una extraña criatura similar a un mono que aparecía de noche y atacaba a la gente los relatos de testigos presenciales a menudo eran inconsistentes pero tendían a describir a la criatura como de un metro 20 centímetros de altura cubierta de espeso cabello negro con un casco de metal garras de metal ojos rojos brillantes y tres botones en el pecho otros sin embargo describieron al hombre mono con un hocico más vulpino con una altura de hasta dos metros y medio y musculoso saltaba de edificio en edificio como un entusiasta del parkour también hay quienes lo han descrito como una figura vendada o como algo con casco muchas personas informaron haber sido arañadas y dos personas según algunos informes tres incluso murieron cuando saltaron desde lo alto de los edificios o cayeron por las escaleras en un pánico causado por lo que pensaron que era el atacante en un momento la policía exasperada incluso emitió dibujos impresos de la criatura en un intento de atraparla hombres de palo negro los hombres de palo negro son un fenómeno relativamente reciente personas de todo el mundo han estado viendo estos seres negros como de dos dimensiones parecen ser bidimensionales y su apariencia siempre es la misma sin importar el ángulo desde el que se vean sus alturas van desde la de un ser humano normal hasta una normal de varios metros de altura según los informes no emiten ningún sonido ni proyectan sombras los testigos también afirman que estas figuras a menudo se cargan con algún tipo de electricidad la más frecuentemente reportada es la electricidad estática dichos testigos a menudo afirman que al encontrarse con estos seres sienten un extraño impulso de agresión o agitación podría decirse que estos seres ejercen alguna forma de energía negativa se diferencian de los fantasmas en que no están vinculados con ningún incidente o ubicación paranormal en particular simplemente aparecen y han estado apareciendo cada vez más aunque podrían estar relacionados de alguna manera estos no deben confundirse con la gente sombra durante una expedición el criptozoologo mark wolfgang miller fue a buscar al hombre de palo negro cerca de la pequeña ciudad de buford wyoming y sus resultados fueron asombrosos lo vieron y era increíblemente alto y delgado como una rama no sabía que lo estaba mirando hasta que se movió de una manera que no parecía un árbol tenía que tener al menos tres metros y medio de altura comentó miller el criptozoologo tomó una foto pero fue en vano la foto tomada no mostraba claramente a la criatura debido a los árboles en el fondo ningún en los últimos años han circulado rumores en japón sobre la existencia de formas de vida humanoides árticas que habitan las aguas heladas de la antártida según se informa observados en múltiples ocasiones por miembros de la tripulación de barcos de investigación de ballenas operados por el gobierno estos llamados ningen que significa humano en japonés se dice que son completamente de color blanco con una longitud estimada de 20 a 30 metros testigos presenciales los describen con forma humana a menudo con piernas brazos e incluso manos de cinco dedos a veces se les describe con aletas o una gran cola de sirena en lugar de piernas o incluso tentáculos los únicos rasgos faciales visibles o identificables son los ojos y la boca según un relato los miembros de la tripulación encubierta observaron lo que inicialmente pensaron que era un submarino extranjero en la distancia sin embargo cuando se acercaron quedó claro por la forma irregular de la cosa que no era obra del hombre estaba viva la criatura desapareció rápidamente bajo el agua los avistamientos de ningen parecen ocurrir con mayor frecuencia durante la noche lo que los hace aún más difíciles de fotografiar en las imágenes fijas los críptidos marinos en su mayoría parece en hielo aunque se dice que su piel suave y parecida a la humana se puede ver cuando se amplían las fotografías en cualquier caso no se han hecho públicas fotografías convincentes porque no existen o porque como algunos argumentan el gobierno no quiere invitar a un escrutinio indebido y empañar la reputación científica del programa de investigación de ballenas monstruo del túnel de toronto la ciudad de toronto alguna vez tuvo numerosos arroyos y vías fluviales que a medida que la ciudad se expandía se construyeron y se convirtieron en una red de vías fluviales subterráneas enterradas debajo de la ciudad y fusionándose con los sistemas de alcantarillado las tribus algonquinas de canadá hablaron de criaturas peludas parecidas a hombres que prosperaron en estos ríos antes de que fueran ocultadas del público en 1978 una criatura similar a un mono fue avistada viviendo en un túnel subterráneo en toronto era un cálido día de verano en agosto de 1978 cuando un hombre del área de toronto tuvo una experiencia con una extraña criatura que cambiaría su vida para siempre ernest sólo permitió que se usara su primer nombre era un hombre de 51 años de voz suave en el momento de su angustiosa experiencia él y su esposa de 19 años habían estado criando una camada de gatitos aparentemente uno de los gatitos desapareció y ernest decidió buscarlo en las inmediaciones de su apartamento en la calle parliament cerca se topó con la entrada a una cueva oscura y se arrastró aproximadamente tres metros hacia adentro aquí es donde dijo vi una pesadilla viviente que nunca olvidaré armado sólo con una linterna ernest se encontró con una criatura de origen desconocido describió al monstruo como largo y delgado casi como un mono de tres pies de largo dientes grandes que pesaba quizás 13 kilogramos con pelaje gris pizarra sin embargo fueron los ojos los que realmente se destacaron naranja y rojo sesgados ernest habló a regañadientes con los periodistas sobre lo que ocurrió a continuación la criatura le habló nunca lo olvidaré dijo ernest decía vete vete con voz aguda luego despegó por un largo túnel hacia un lado salí de allí lo más rápido que pude estaba temblando de miedo se especuló que el túnel de hecho conducía al sistema de alcantarillado y que la entrada al lado del apartamento de ernest era un punto de acceso utilizado por la criatura a la superficie las preocupaciones de seguridad llevaron al departamento de alcantarillado de toronto a inspeccionar minuciosamente el túnel ya que se temía que los niños del área pudieran intentar entrar en él la historia de ernest fue muy extraña sin embargo los empleados de alcantarillado no lo ridiculizaron ni se burlaron de él según el informe realizado por el toronto son en ese momento un trabajador citado en el periódico declaró la gente que trabaja en la superficie simplemente no sabe cómo es allá abajo es un mundo completamente diferente quien hubiera pensado hace unos años que la gente viviría en las alcantarillas y sin embargo eso es lo que encontraron en nueva york hace unos años otro fue citado diciendo no sé lo que él vio ahí abajo te diré una cosa si pudiéramos entrar allí seguro que no querría bajar solo nivel 4 hombres michelin los michelin men o ballon men son criptidos con apariencia similar a la mascota michelin men y se han reportado avistamientos en diferentes partes del mundo los encuentros con estas entidades han sido descritos como seres humanoides de color rojo con movimientos mecánicos y rigidez en los brazos en uno de los casos ocurrido en españa en 1960 dos seres de aspecto similar cruzaron una carretera y desaparecieron misteriosamente en otro incidente en la isla de reunión en 1968 un granjero reportó la aparición de un objeto azulado y blanco seguido de un destello y la desaparición de la entidad otro testimonio proviene de venezolta en 1971 donde una persona describe un encuentro con un ser redondo y segmentado emanando calor intenso que luego desapareció dejándola debilitada y con quemaduras en la pie niños de ojos negros los niños de ojos negros son una leyenda urbana paranormal que ha ganado popularidad desde la década de 1990 se dice que son criaturas similares a niños entre 6 y 16 años con piel pálida y ojos negros que se dedican a hacer auto stop mendigar o aparecer en los umbrales de las casas la historia se originó en los relatos de brian beret en 1998 quien compartió encuentros con estos niños entre texas y órego la leyenda se ha difundido ampliamente a través de internet y ha generado interés en el público en 2012 se hizo una película de terror basada en estos niños y en 2013 se presentaron informes sobre ellos en un programa de televisión aunque algunos creen en su naturaleza sobrenatural otros argumentan que se asemeja a otras historias del folklore y que no hay pruebas de encuentros reales con estas criaturas a pesar de esto la leyenda continúa aterrorizando a aquellos que la conocen y se mantiene como un encuentro de terror contemporáneo avarimon los avarimon son una raza legendaria de humanoides del himalaya con los pies hacia atrás el nombre avarimon proviene del prefijo latino a que significa en hacia o dentro y arima que significa país montañoso rocoso juntos esto puede significar habitante de la montaña los avarimon eran humanoides con los pies hacia atrás a pesar de esto todavía podrían correr a gran velocidad vivían junto a animales salvajes y eran viciosos entre ellos mismos los intentos de capturarlos fracasaron porque eran muy salvajes se decía que se encontraban en el valle del monte y mouse un lugar que ahora se le llama las montañas del himalaya el folklore dice que los avarimon respiraban aire solo de su propio valle debido a que el aire era de una calidad especial esto les impidía respirar cualquier otro tipo de aire y no podían salir de su valle los avarimon fueron descritos por primera vez por plinio el viejo en su libro de historia natural séptimo 11 los consideraban nativos de la india aulio helio cuenta una historia similar en noches del ático los avarimon se mencionan en la serie de harry potter y fantásticos bits gente mariposa después del devastador tornado que azotó a la ciudad de hoplin el 22 de mayo del 2011 surgieron extrañas historias sobre la gente mariposa según los relatos de los niños que sobrevivieron a la tormenta estas personas mariposas los protegieron durante el desastre a medida que se difundieron las historias más niños afirmaron haber visto a estas misteriosas figuras el artista de blue wasting que estaba trabajando en un proyecto del mural de hoplin decidió incluir la temática de la gente mariposa en su obra como un símbolo del renacimiento de la ciudad el mural titulado el efecto mariposa se convirtió en una historia de expresión para los afectados y se espera que sea el primero de muchos murales comunitarios de hoplin hombre de la capa de clayton haynes el hombre de la capa de clayton haynes ocasionalmente conocido como la mujer de la capa de clayton haynes era una extraña entidad humanoide reportada varias veces cerca de filadelfia en 1916 la criatura siempre fue descrita como una figura andrógena vestida con la capa larga y oscura que oscurecía la mayor parte del cuerpo fue descrito como un hombre o como una mujer dependiendo del testigo el sábado por la noche el 23 de noviembre poco antes de las 11 joseph austin de berkeley avenue acompañaba a una joven a su casa mientras caminaba por la calle walnut cerca de la avenida firewood una persona alta que vestía una capa larga negra y una capucha se paró frente a austin y la joven empujó sus largas manos en la cara del joven y murmuró algo inaudible el cabello de austin levantó su sombrero mientras que la joven se asustó mucho por la aparición repentina de la persona encapuchada quien no lastimó a la pareja pero se dio la vuelta repetidamente y huyó austin luego de acompañar a la joven a su casa regresó a la avenida baltimore donde informó al joven mcgowan la noticia se difundió rápidamente y en menos de 10 minutos varios de cientos de hombres iniciaron la búsqueda del hombre de la capa pero no lo encontraron varios jóvenes localizaron a una persona encapuchada en un pequeño huerto en la calle walnut y la avenida firewood pero el misterioso salió corriendo del lugar y pronto desapareció a pesar de los mejores esfuerzos del jefe de policía de mcgowan el hombre de la capa nunca fue capturado el payaso de sandow en mayo de 1973 dos niños que disfrutaban de unas vacaciones en sandow isla de white se encontraron con un extraño ser al seguir el sonido de una sirena de ambulancia este ser descrito como una mezcla entre un payaso un robot y un extraterrestre era alto de piel blanca y cabeza redonda con rasgos faciales pintados vestía un traje de payaso y llevaba un sombrero puntiagudo aunque tímido el ser habló amablemente con los niños durante casi media hora antes de desaparecer vivía en una cabaña cercana cuyas paredes estaban empapeladas con diseños esféricos y tenían muebles rudimentarios el encuentro fue registrado por viewford y aunque no se encontraron pruebas adicionales los niños y sus padres persistieron en su testimonio de por vida este extraño encuentro con el payaso de sandow fue documentado por los investigadores paranormales y registrados en los archivos de viewford aunque los niños insistieron en su veracidad no se encontraron pruebas adicionales del ser o de su cabaña después del encuentro los padres de los niños se pusieron en contacto con viewford después de que los niños describieran el encuentro con detalles vívidos varios investigadores escribieron sobre el incidente pero ninguna teoría concluyente ha sido establecida para explicar la naturaleza del ser nivel 5 humanoides elefante los humanoides elefante fueron una serie extraña de avistamientos que informaron sobre humanoides arrugados y bípedos con una trompa estas criaturas o criatura fueron avistadas en el lago narven que se encuentra en nueva girls del sur australia en 1968 una mujer llamada mavel wash vio a un extraño ser de pie en su lago la descripción fue la siguiente era un poco más alto de cuatro pies con la piel oscura grisácea y arrugada como la piel de un elefante tenía patas delanteras pequeñas y caminaba sobre sus patas traseras que eran más gruesas y redondas como las de un elefante no tenía cola ni orejas pero vi una trompa que era como la de un oso hormiguero rígida y con forma cuadrada en el extremo y sobresalía sobre un ángulo luego salió del agua se puso de pie sobre sus patas y corrió hacia un arbusto con una cadena lateral arrastrándose en 1971 dos pescadores que estaban pescando en el lago narven por la noche vieron a un animal gris brutal y peculiar con una locomoción inusual mientras se movía por el agua más tarde esa noche una mujer anónima dijo que fue despertada por un horrible ruido oriante no hay pruebas de que fuera la misma criatura paquidermo aunque la criatura no ha sido avistada desde aquella noche ha generado especulaciones sobre qué podría haber sido esa criatura sin embargo sigue siendo recordada como una de las maravillas criptozoológicas más extrañas del mundo el sasquatch de camisa de franela el sasquatch de camisa de franela denota una rara subcategoría de avistamientos y hominidos en américa del norte en la que la misteriosa criatura parecía estar usando ropa humana más conscientemente una camisa de franela desgastada o pieles de animales en los años 60 y 70 surgieron informes en el oeste de eeuu en los que se veía a bigfoot un ser peludo y bípedo con camisas a cuadros desgastadas y pantalones cortos raídos algunos intentos interesantes de relacionar estos avistamientos se relacionaron en investigadores sobre encuentros paranormales con entidades erguidas que supuestamente llevaban camisas a cuadros uno de los encuentros más fascinantes ocurrió en california a principios de la década de 1950 cuando una mujer joven se encontró con una criatura gigante que llevaba ropa desgarrada la presencia de estas prendas en los avistamientos de bigfoot plantea preguntas sobre por qué una criatura adaptada a vivir en la naturaleza necesitaría vestir ropas en mal estado este fenómeno del sasquatch de camisa de franela ha integrado a los expertos en pie grande ya que contradice la adaptación natural de la criatura en su entorno duda un gran enigma naznas el naznas es otra forma de yin híbridos de formas humanas y animales y pueden explicar algunos de nuestros encuentros con criaturas misteriosas se describe en el libro de las mil y una noches como un ser medio humano es decir tiene una media cabeza medio cuerpo un brazo y una pierna salta sobre una única pierna en forma de brincos se decía que naznas era el hijo de un chic y un ser humano en un cuento de la colección titulado la historia del sabio y el erudito un personaje se convierte en un naznas después de que un mago aplique cold a uno de sus ojos el libro de los yin de mohammed maravillas de las cosas creadas y aspectos milagrosos de las cosas existentes presenta muchas formas del naznas incluida un yin con forma de elefante pe de garrafa pe de garrafa es un fantasma o primate desconocido de américa del sur que se encuentra en brasil se dice que se asemeja a un humano y tiene una altura de unos cinco pies piel negra cabello largo en la cabeza cuerno de elefante ombligo blanco manos grandes y sin pies observa fijamente como si intentara inoptizar sus huellas se asemejan a la marca dejada al clavar la parte inferior de una botella en el suelo las huellas formando un rastro regularmente espaciado y alineado exactamente las pisadas evitan obstáculos objeto no identificado de amarillo texas las autoridades de la ciudad de amarillo anunciaron que wise donará 80 cámaras wise cam b3 al zoológico de amarillo para ayudar a resolver el misterio del objeto amarillo no identificado u u a o la ciudad publicó una imagen de la criatura desconocida que capturó la atención mundial y generó especulaciones sobre si se trataba de un alienígena aunque la cámara del zoológico no proporcionó una imagen clara del u a o se espera que las cámaras wise cam b3 con visión nocturna en color ayuden a resolver las respuestas en caso de que el u a o vuelva a aparecer el director de parques y recreación de amarillo agradeció a wise por la donación destacando que aunque sea poco probable de que se descubra la identidad del u a o la tecnología de cámaras mejorará la seguridad del zoológico y permitirá a la comunidad participar en la resolución del misterio nivel 6 ángel de herford cuando pensamos en ángeles en la actualidad probablemente imaginamos a un tipo de aspecto encantador rubio vestido de blanco con alas esponjosas y tal vez un arpa en realidad los ángeles son descritos como seres asombrosos e importantes lo cual les da una razón para decir no temas aquí tenemos una increíble historia de un encuentro con un ser alado que se asemeja a lo que originalmente se pensaba que sería un ángel tenemos el relato de un fenómeno sorprendente que fue presenciado cerca de herford durante una tormenta violenta de truenos y relámpagos el jueves 18 de mayo de 1749 por un tal john mitchell mientras viajaba por la carretera se encontró con un hombre de estatura gigantesca su rostro brillaba como el sol en su cabeza llevaba algo parecido a una corona con estrellas con alas en sus hombros su cuerpo parecía a fuego transparente pero de repente desapareció como varias bolas de luz acompañado de una explosión similar a la de varios cañones aquí parece que tenemos un informe que sólo puede describirse como un ángel clásico completo con alas y una estatura mayor que la de un humano la corona podría interpretarse como el alo descrito que adorna las cabezas de la hueste celestial arpias de la ciudad de pelotas en 1976 una pareja de brasil tuvo un aterrador encuentro con dos criaturas aladas mientras caminaba por un sendero boscoso iluminado por la luna al principio pensaron que eran aves grandes pero cuando las criaturas aterrizaron frente a ellos quedó claro que era mucho más extrañas de lo que esperaba estas criaturas tenían una altura mayor a la de las aves y cuerpos humanoides lo cual desconcertó a los testigos aunque se sentían perseguidos decidieron huir en lugar de quedarse para descubrir la verdadera naturaleza de estas anomalías aéreas la pareja lucy gerald real y luis de rosario real se sintió incómoda con la presencia de estas criaturas y experimentaron una sensación de acecho a pesar de esto optaron por abandonar rápidamente el lugar sin obtener más respuestas sobre la extraña aparición luis en retrospectiva lamentó no haberse quedado para desentrañar el misterio detrás de estas anomalías voladoras anfarlian mor anfarlian mor o el hombre gris grande o el hombre gris de ben mccoduy es conocido por acechar a las personas que escalan la montaña ben mccoy el segundo pico más alto de escocia debido a los altos niveles de niebla en la zona no muchas personas lo han visto algunos creen que el hombre gris es el guardián de la montaña pero otros creen que es el guardián de las puertas hacia otras dimensiones el lugar más común donde se le ha visto al hombre gris es la montaña pero también se le ha visto con frecuencia en un bosque cerca de a verde las referencias de los salvajes hombres grises se remontan hasta el siglo 13 desde entonces muchos escaladores han informado haber visto escuchado e incluso sentido al hombre gris en 1925 un escalador llamado el profesor jota norland colin informó haber escuchado al hombre gris dijo que por cada dos o tres pasos que daba escuchaba un fuerte crujido mientras caminaba a un ritmo razonable rápido los pasos se acercaban cada vez más finalmente no pudo soportarlo más y salió corriendo otro encuentro con el hombre gris fue reportado en el bosque cerca de arverden tres hombres estaban caminando y dijeron haber visto a una criatura grande que parecía un hombre pero que tenía un rostro inquietante e inhumano un par de semanas después el hombre gris apareció y persiguió su automóvil tratando de entrar los persiguió a corta distancia pero llegó a alcanzar a velocidades de hasta 45 millas por hora ángeles y cabeza del portugal el ángel si cabeza del portugal fue un misterioso ser humano de avistado por cuatro jóvenes pastoras cerca de cabeceo portugal en verano de 1915 el ente fue descrito como una figura similar a una estatua hecha de nieve que los rayos del sol habían vuelto algo transparente se dice que el ser tenía una piel blanca brillante crecía notablemente de cabeza pero de alguna manera lograba flotar en el aire sin alas visibles una de las niñas lucia bobora estuvo presente durante los eventos en fátima portugal en 1917 cuando 70 mil personas presenciaron un disco suspendido en el aire humanoide de carretera el humanoide de la carretera era una extraña criatura humanoide criptida que fue captada en vídeo en una autopista en inglaterra el vídeo fue filmado en algún momento del 2007 las fotografías fijas muestran lo que parece ser una cabeza humana cuerpo y piernas en un extraño ser humanoide corriendo a cuatro patas las propuestas de que el vídeo fuera falso fueron desmentidas por investigadores paranormales uno de los cuales dijo verificamos con las autoridades locales encargadas de las cámaras de vigilancia de esta área y esto no era falso afirma que es metraje genuino nivel 7 el hombre ardiente de la selva negra el hombre ardiente de la selva negra ha sido registrado a lo largo de la historia como una entidad humanoide envuelta en llamas el cual no sufría daño alguno ejemplos de estos casos son el demonio de fuego de philistoe en 1965 y el hombre ardiente de rel back en 1125 se presenta un relato sin fecha precisa que describe un ser extraño similar al héroe de marvel comics conocido como antorcha humana este evento ocurrió en la selva negra en el estado alemán de baden-buttenberg durante el período medieval un ser volador y ardiente sobrevoló el pueblo y finalmente se posó en el campanario de una iglesia los habitantes aterrorizados lanzaron piedras al ser hasta que finalmente se marchó y nunca más se volvió a ver al descubrir que la selva negra se encuentra en alemania se establece una conexión cercana con el caso del hombre ardiente de rel back aunque algunos sugieren que estas criaturas podrían ser humanoides alienígenas vestidos con ropa luminiscente debido a la consistencia de los informes sobre seres ardientes se podría inferir que son de origen elemental el cuervo el asesino y la sierra mark solía disfrutar de una vida sencilla trabajando en una granja lechera en california hasta que una noche en agosto de 2019 todo cambió mientras trabajaba tarde en la madrugada escuchó extrañas voces detrás del granero de eno al investigar se encontró con algo mucho más extraño y potencialmente mortal de lo que esperaba de repente se vio transportado a una habitación donde fue atacado con un cuchillo por un hombre sin rostro después aparecieron dos seres más uno con el rostro de un cuervo y otro con una cara contorsionada y una sierra giratoria en su pecho mark logró luchar contra ellos y de repente se encontraba en el camión de alimentación cuando salió del camión se dio cuenta de que estaba cubierto de sudor y tenía huellas de manos ardientes en las muñecas aterrorizado y desorientado corrió de regreso a la granja sintiendo como si algo le respirará en la nuca al regresar se dio cuenta de que sólo habían pasado cinco minutos desde que comenzó la experiencia marc llegó a la conclusión de que había tenido un encuentro con fuerzas demoníacas chupacú chupacú es una misteriosa criatura encontrada en goya niña brasil que se asemeja a las figuras indígenas de boraro y curupira descrito como un alienígena gris con cabeza alargada color rosa y grandes ojos se dice que acecha a las personas durante la noche en los techos de las casas para atacarlas y chupar susanos aunque los avistamientos son difíciles de encontrar y se considera principalmente una broma el chupaco ha generado atención en internet en brasil también es interesante señalar que existen historias y reportes de encuentros con el curupira una figura similar en apariencia que en el folclor nativo brasileño se cree que protege los bosques aunque los informes parecen contradecir esta idea mantis man el mantis man o el hombre mantis es una criatura parecida a un insecto de aproximadamente dos metros de altura avistada en hackestown nueva jersey aunque se asemeja a una mantis religiosa es poco probable que esté relacionada con ellas los avistamientos ocurrieron cerca de cuerpos de agua lo cual es inusual para las mantis religiosas aunque se especula que esta criatura podría nadar en aguas poco profundas no se ha informado que el hombre mantis cause daño a las personas y parece huir cuando se le acerca se reportó el avistamiento de este ser por parte de una persona llamada señor street clear en su testimonio describe haber visto a lo lejos mientras conducía su auto en la carretera una figura transparente con forma extraña en la orilla de un río en hackestown la criatura era alta alrededor de 2.4 metros y tenía brazos delgados y una cabeza pequeña en comparación con su cuerpo se movió lentamente hacia los árboles y el señor street clear no lo vio más aunque se plantea la posibilidad de que el hombre mantis sea un experimento fallido o una mutación otros sugieren que podría ser de origen extraterrestre nivel 8 tres figuras encapuchadas en el tejado en filipinas un adolescente llamado en donde vera afirma haber tenido una percepción paranormal a través de una experiencia cercana a la muerte anton sufrió un accidente cuando era niño y desde entonces ha tenido experiencias paranormales durante su infancia mientras dormía en una litera cerca de una ventana vio a tres hombres vestidos de negro parados en el techo de la casa vecina después del encuentro anton enfermo de forma indefinida curiosamente en la mitología filipina existen figuras llamadas kumakatok que se asemejan a la descripción de los hombres que anton vio los kumakatok visitan a las personas durante la noche y anuncian malos presagios a menudo relacionados con enfermedades y muerte la experiencia de entón presenta similitudes con dicha leyenda aunque la forma en que aparecieron difiere aunque la historia carece de verificación es interesante notar las conexiones entre el relato de enton y las figuras mitológicas filipinas lo que sugiere una posible influencia cultural en su experiencia paranormal el descabezado de rubiaco una madrugada de agosto de 1947 tres vecinos de vegas de coria una alquería del consejo de nuño moral en la provincia de cáceres comunidad autónoma de extremadura españa julián sendín martín marcelo martín sánchez y fausto domínguez martín regresaban desde salamanca hacia unión moral a través de los abruptos montes urdanos aquellos años era época de extraperlo eran muchas las personas que para subsistir necesitaban recurrir al contrabando solían transportar todo tipo de mercancías alimentos animales y bebidas aunque lo más común por aquella zona era la harina y el aguardiente los tres urdanos iban caminando cargados con los sacos donde transportaban la mercancía hacía ya unas horas que la madrugada se había cerrado sobre sus cabezas y se encontraban a apenas dos kilómetros de la alquería de rubiaco de repente un enorme sonido atronador les llamó poderosamente la atención el sonido era parecido a una algarabía producida por muchos instrumentos musicales tocando todos a la vez sin orden ni concierto parecían escucharse también voces de personas cantando y bailando los tres compañeros empezaron a inquietarse cuando pudieron comprobar cómo ese sonido se acercaba hacia ellos por el camino frente a ellos y caminando en su dirección se aproximaba una figura gigantesca de más de dos metros de altura sin cabeza que movía los brazos como un militar y vestía camisa blanca y con una cinta negra al cuello la música parecía provenir de su extraño cuerpo temblando de miedo hincaron la rodilla en el suelo y se pusieron a rezar pidiendo que aquel extraño ser decapitado pasara de largo y no se percatase de su presencia y eso fue lo que sucedió aquel gigante pasó a escasos cinco metros de los testigos sin prestarles atención y se alejó de ellos una vez que dejaron de escuchar el sonido se incorporaron con el miedo aún en el cuerpo y viendo que aquella criatura había desaparecido cogieron los sacos con los que venían cargados y agilizaron la marcha regresando rápidamente a vegas de coria dicen que desde entonces no volvieron a realizar partidas nocturnas encuentro con entidad en la base militar de de kelia el testigo un suboficial del ejército británico fue despertado temprano una mañana por los gruñidos de su perro un galgo turco sorprendido el testigo se acercó a la puerta de su habitación mientras el perro gemía en una esquina se dice que un sonido agudo comenzó a emanar desde el otro lado de la puerta el testigo abrió la puerta hacia el pasillo momento en el que se percató de que tanto el pasillo como las escaleras que conducían al piso inferior estaban bañados en una luz anaranjada y llameante de inmediato desde la luz emergió una entidad con forma humanoide rostro naranja brillante cabello rojo y ojos permanentemente abiertos que estaba subiendo las escaleras la entidad vestía una prenda de color azul claro pero ésta terminaba en los hombros según se informa la entidad sólo estaba medio formada al llegar a la parte superior de las escaleras la entidad giró su cabeza 180 grados lo que causó pánico al testigo quien retrocedió hacia su habitación aunque el testigo cerró la puerta atrás de sí notó que el zumbido se intensificaba esto iba acompañado de un sonido de deslizamiento que el testigo creyó que era la entidad intentando acercarse a su habitación en respuesta el testigo disparó una lanza hacia la puerta momento en el que los sonidos cesaron y la luz anaranjada se desvaneció una hora después el testigo fue encontrado por el guardia de relevo de la estación se menciona que aunque el testigo sufrió sólo una parálisis muscular temporal como resultado del incidente el galgo que lo acompañaba permaneció extremadamente paranoico durante el resto de su vida el depredador del valle inquietante esta es una teoría breve el hecho de que exista el valle inquietante es existencialmente aterrador el valle inquietante es cuando nos asustamos con cosas que se ven casi humanas pero no lo son muchos otros animales no experimentan el efecto del valle inquietante y aceptarán cosas que se parecen a ellos sin problemas obviamente habiendo contadas excepciones eso significa que en algún momento de nuestra evolución huir de cosas que se veían casi humanas era lo suficientemente ventajoso como para imprimirse en nuestra genética lo que nos lleva a pensar de que huyamos con tanto miedo en el pasado que se parecía mucho a nosotros pero que no era humano y bueno eso fue todo por ahora como siempre si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer dale like al vídeo suscríbete activando la campanita compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios también si gustas puedes unirte a los miembros del canal sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano buenos días buenas tardes o buenas noches adiós sígueme en mis redes sociales